¿Está atrás, verdad? Sí. ¿Dónde es? Ok. No es difícil, este que sigue no es difícil. Nada más hay que tener timing y hay que saber cuándo atacar. Solo es eso. Pero difícil no es. O bueno, al menos para mí no es nada difícil. Hay tres que sí, literalmente dije, para mí, para qué los pusieron. Esos sí son mi tormento, vaya. Vamos... ¿Aca? Sí, ahí sí, acá. Ay, Dios. Ay, qué pasa. Está en entrada. Sí. Está en entrada, ¿no? Sí, un tramo de un estriaje. ¿De aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? ¿Hasta dónde podamos llegar con agro? Llegamos y ya después... Creo que es aquí, ¿no? No, hasta el antito. Ah, no, todavía podía, pero ya ahí está en la entrada. Nota que qué bonito lugar, eh. Está chido. Se la refar. Ok. X para acá. Damos una vueltita. Nos levantamos. Nice. Sacamos arco. Ah, no. Cinemática. Damn. Vamos a ver si es arco. Es arco primero. Y después espada. Ahí está uno. Esperamos a que suba. En lo que el brother sube, nosotros bajamos. En lo que el brother sube, nosotros bajamos. Ya te vi. ¡Vamos! 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 Está. Está. Ya lo eso no se puede dar ahí está ok 1, 2, 3 ya no alcance el 4 6 6 6 6 6 No lo veo Voy a volver a ver Por aquí, un poco por aquí. Está bien todo. Vamos, hay que hacerse. Bueno, al menos ya le quité una marca. Vamos hasta arriba. Vamos a ver. 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 Ataco la parte de abajo. Mira, mira. Hay que subir. Se me loco. Bueno. Vamos a ver. vamos a bajar, vamos a bajar vamos a seguir bajando vamos a bajar aún más no manches, cuánto más tengo que bajar ay, ya se está dando la vuelta, no manches, no voy a alcanzar ninguna dicho derecho, no voy a alcanzar ninguna vamos a saltar, vamos a saltar un gasto carnal un gasto carnal le doy una pata le doy bala con la pata le doy bala con la pata me tiro le doy bala con la pata me falta nada más que gran chino esta pata le doy bala con la 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 pata le doy bala le doy bala con la pata le doy bala con la pata yuno Creo que hay uno Pero no entendí uno Dime, el vidrio te cayó demasiado La tortuga Y sigue la tortuga Este coloso es el que más detesto ¡Gracias!